Amado Dios, en esta noche serena, me acerco a ti con un corazón lleno de agradecimiento. Te doy gracias por el día que ha pasado, por cada instante que me fue regalado. Te agradezco por las risas que compartí, por los momentos de alegría que iluminaron mi jornada, y por las pequeñas cosas que a menudo doy por sentado. Gracias por el sol que brilló en el cielo, por la brisa suave que acarició mi rostro, y por cada encuentro que me permitió sentir la calidez del amor y la amistad. También te agradezco por los desafíos que enfrenté hoy, porque sé que cada prueba es una oportunidad para crecer y aprender. Por cada dificultad que se presentó, te pido que me ayudes a entender las lecciones que hay detrás de ellas. Que cada tropiezo se convierta en un peldaño hacia mi desarrollo personal, y que cada obstáculo me acerque más a la persona que estoy llamado a ser. Ayúdame a ver la belleza en la lucha y a encontrar la fortaleza en la vulnerabilidad. Te pido, Dios, que me regales la sabiduría para reflexionar sobre lo vivido, para apreciar no sólo los momentos de luz, sino también aquellos que me hicieron más fuerte. Permíteme llevar conmigo las enseñanzas de hoy, y que cada experiencia se convierta en un ladrillo en la construcción de mi carácter. Al cerrar mis ojos esta noche, busco la paz y la tranquilidad que sólo tú puedes ofrecer. Que mi mente se aquiete y mi espíritu encuentre descanso. Por favor, quita de mí las preocupaciones que me han acompañado durante el día. Ayúdame a soltar las cargas que he llevado, para que pueda dormir en serenidad. Te entrego mis ansiedades y temores, confiando en que en tus manos están mis preocupaciones. Que la calma inunde mi ser y que la paz que sobrepasa todo entendimiento me envuelva en este momento de reflexión y descanso. Te pido, además, que me protejas durante la noche. Cuida de mí y de mis seres queridos mientras dormimos, mantenos a salvo de todo mal y peligro. Que la luz de tu amor nos rodee y nos brinde seguridad en este tiempo de reposo. Te ruego que tu ángel de la guarda nos acompañe y que podamos despertar mañana con renovada energía y esperanza. Y así, mientras miro hacia el mañana, quiero establecer mis intenciones. Dame la claridad para ser más paciente, más amable y más comprensivo con los demás. Que mis acciones reflejen tu amor y que mi corazón esté siempre abierto a ayudar a quienes me rodean. Que cada nuevo día sea una oportunidad para crecer y servir, y que pueda ser un instrumento de tu paz en este mundo. Amén. Te agradezco, oh Dios, por la paz y tranquilidad que deseo llenar mi corazón esta noche. En este momento de calma, me entrego a la serenidad que sólo tú puedes proporcionar. Anhelo dejar atrás las preocupaciones que me han acompañado durante el día, las cargas que a veces parecen pesadas y los pensamientos que me han distraído de la esencia de mi ser. Permíteme soltar cada una de esas inquietudes, cada temor y cada duda, y abrazar la quietud que me ofreces en este espacio sagrado. Te pido que mi mente encuentre descanso, que cada pensamiento perturbador se disuelva en la luz de tu amor. Que el silencio de la noche me envuelva como un manto protector, permitiéndome así sumergirme en un sueño reparador. Que mi espíritu se renueve en esta paz, que mi ser entero se sienta aliviado y restaurado, listo para enfrentar un nuevo día. Infunde en mí una serenidad que trascienda la comprensión, que me permita abrirme a la plenitud de la vida, sin el peso de la ansiedad. En este momento, busco también la paz para aquellos que amo. Que cada uno de ellos encuentre en sus corazones la misma serenidad que anhelo para mí. Que sus mentes se liberen de los pensamientos inquietos y que sus almas descansen en la confianza de que están cuidados y protegidos. Te ruego por la tranquilidad de sus espíritus, que la noche les brinde consuelo y seguridad, que puedan dejar ir las preocupaciones y entregarse al descanso. Las sombras de la noche son un recordatorio de que siempre hay luz, incluso en los momentos más oscuros. Te agradezco por la paz que infundes en mi vida, por cada momento de calma que me regalas. Permíteme ser un faro de paz para aquellos que me rodean, que en mis interacciones pueda reflejar la serenidad que tú me ofreces. Que mis palabras y acciones sean un eco de la tranquilidad que busco, invitando a otros a compartir este espacio de calma y amor. Quiero también recordar que la paz es un regalo que debemos cultivar. Te pido que me enseñes a ser un sembrador de serenidad en mi entorno, a buscar resolver conflictos con amor y compasión. Que mis decisiones, mis palabras y mis pensamientos estén guiados por el deseo de crear un ambiente de paz, tanto para mí como para los que me rodean. Que cada día sea una oportunidad para practicar la calma interior, para encontrar el equilibrio en medio de las tormentas. Que esta noche, al entregarme al sueño, mi corazón y mi mente se encuentren en armonía, y que al despertar, pueda llevar esa paz conmigo, en cada paso que dé, en cada interacción que tenga. Amén. Te pido, Señor, que me rodees de tu protección durante esta noche. Que tu mano poderosa me cubra a mí y a mis seres queridos mientras descansamos en la serenidad de este momento. Te ruego que nos mantengas a salvo de todo peligro, tanto físico como espiritual, y que nos protejas de las inquietudes que pueden perturbar nuestro sueño. Que tu luz divina ilumine nuestra habitación, ahuyentando las sombras del miedo y la ansiedad. Permíteme dejar atrás las preocupaciones que me han acompañado durante el día, confiando en que tú eres mi refugio y fortaleza. Que cada instante de esta noche sea un recordatorio de tu amor y cuidado infinito. Te suplico que, mientras dormimos, nuestros corazones y mentes se encuentren paz. Que los ángeles que has enviado nos rodeen, protegiéndonos de cualquier mal y guiándonos hacia un descanso reparador. En este tiempo de quietud, que podamos sentir tu presencia cercana, brindándonos el consuelo que sólo tú puedes ofrecer. Te pido también que extiendas tu protección a aquellos que están lejos de nosotros, a nuestros amigos y familiares, y a todos aquellos que se encuentran en necesidad. Que tu abrazo amoroso los envuelva, dándoles la seguridad de que no están solos. Que aquellos que enfrentan dificultades encuentren en ti su refugio, y que puedan sentir la fortaleza que proviene de tu amor. Que esta noche sea un tiempo de sanación y renovación para todos, y que cada uno de nosotros despierte mañana con el corazón lleno de gratitud y esperanza. Permíteme confiar en tu plan perfecto para mi vida y la de mis seres queridos, sabiendo que, bajo tu protección, nada puede dañarnos. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos, y que podamos entregarte nuestras preocupaciones mientras nos entregamos al descanso. Que esta noche, al cerrar los ojos, sienta la certeza de que estamos bajo tu cuidado constante. Amén. Señor, en este momento de reflexión y calma, te agradezco profundamente por las bendiciones que has derramado sobre mí durante el día. Cada instante ha sido un regalo, desde las sonrisas compartidas hasta los desafíos que me han enseñado a ser más fuerte y resiliente. Reconozco que incluso en los momentos difíciles, hay lecciones valiosas que me han permitido crecer y aprender. Las pequeñas cosas, como un rayo de sol que ilumina mi camino o el abrazo de un ser querido, son recordatorios de tu amor y generosidad. Que nunca falte en mi corazón el agradecimiento por cada una de estas experiencias. Mientras me preparo para descansar, te pido que me llenes de paz y tranquilidad. Que mi mente se aquiete y que las preocupaciones del día se alejen de mí. Ayúdame a dejar atrás el estrés y la ansiedad, permitiéndome encontrar serenidad en tu presencia. Quiero que esta noche sea un refugio para mi espíritu, un tiempo para rejuvenecer y recargarme. Que cada respiración me acerque más a un estado de calma profunda, donde pueda entregarme al descanso reparador que tanto necesito. Te ruego, Señor, que me protejas durante la noche. Cubrenos con tu manto de amor y resguardo, tanto a mí como a mis seres queridos. Que no haya temor ni inquietud en nuestros corazones mientras dormimos, y que podamos sentir tu presencia vigilante sobre nosotros. Aleja de nuestro camino cualquier daño o preocupación, y permítenos dormir con la confianza de que estamos a salvo en tus manos. Ahora, reflexiono sobre las bendiciones que me has otorgado. Me detengo a pensar en esos momentos que iluminaron mi día, en las risas compartidas y en las oportunidades que se presentaron. Agradezco por la salud que disfruto, por la compañía de amigos y familiares, y por esos instantes de belleza que a menudo pasan desapercibidos. Que mi corazón nunca se olvide de contar estas bendiciones y que siempre busque lo positivo en cada situación, fortaleciendo mi conexión contigo y con la vida misma. En este instante, también quiero extender mi oración hacia los demás. Te pido por todos aquellos que enfrentan dificultades, que sientan tu amor y tu apoyo en sus vidas. Que encuentren salud y bienestar, y que sean rodeados de personas que les brinden fortaleza y esperanza. Que mi corazón se mantenga abierto para ayudar a quienes más lo necesitan, promoviendo un sentido de comunidad y solidaridad en el mundo que me rodea. Finalmente, me gustaría establecer intenciones para el mañana. Que cada día sea una nueva oportunidad para crecer, aprender y ser una mejor persona. Te pido que me concedas la paciencia para enfrentar los retos, la amabilidad para tratar a los demás con respeto y compasión, y la productividad para cumplir con mis responsabilidades. Que mis acciones reflejen siempre tu amor y luz, y que cada amanecer me encuentre dispuesto a abrazar todo lo que la vida me ofrece. Te alzo mis pensamientos en esta noche, recordando la importancia de aquellos que me rodean. En este momento, quiero enfocar mi corazón en aquellos que necesitan una palabra de aliento, un rayo de esperanza o simplemente un poco de amor. Te pido, Señor, que extiendas tu mano sobre mis familiares, amigos y todos aquellos que están luchando en este momento. Que sientan tu presencia envolvente, dándoles consuelo y fortaleza en medio de las tormentas que puedan estar enfrentando. Pienso en aquellos que están enfermos, en los que atraviesan momentos de soledad o desesperación. Que encuentren en ti un refugio seguro, donde puedan descansar sus almas cansadas. Te ruego que les brindes la sanación que necesitan, tanto física como emocional. Que cada día se acerquen un poco más a la luz de la esperanza, y que en cada pequeño avance sientan tu amoroso abrazo. También deseo elevar una oración por aquellos que se encuentran en situaciones difíciles, ya sea por la falta de recursos, la pérdida de un ser querido, o la carga de responsabilidades que parecen abrumarlas. Que encuentren la fuerza para seguir adelante, la sabiduría para tomar decisiones acertadas y la compañía de personas que los apoyen en su camino. Que en su jornada sientan el calor de la comunidad, recordando que no están solos en sus batallas. Me acuerdo de los que han perdido su camino, de los que se sienten perdidos en la vida. Que tu luz ilumine su sendero, ayudándoles a encontrar la dirección que tanto anhelan. Que en medio de la confusión, descubran la claridad necesaria para dar pasos firmes hacia su verdad. Que encuentren propósito y significado en cada día que comienza. Te pido también por aquellos que se dedican a ayudar a los demás, ya sea en hospitales, refugios o en cualquier lugar donde se necesite una mano amiga. Fortalece su espíritu, que su labor sea recompensada con la gratitud y el amor de quienes tocan sus vidas. Que nunca falte en ellos la energía y la pasión por seguir haciendo el bien, y que sientan tu presencia guiando cada uno de sus actos. En este momento, mi corazón se une al de todos los que están en necesidad. Que mis pensamientos y oraciones, se conviertan en un hilo de esperanza que conecte a cada ser humano en este vasto mundo. Que cada uno de nosotros pueda contribuir a la paz y el bienestar de nuestro prójimo, recordando el poder que tiene la solidaridad y el amor en nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por escuchar mi súplica y por la oportunidad de ser un instrumento de tu paz. Que esta noche, todos podamos encontrar descanso y consuelo, sabiendo que nos acompañas y proteges en cada paso de nuestro camino. Oh Divino Creador, Al llegar el final de este día, me acerco a ti con un corazón lleno de intenciones y anhelos. En este momento de calma y reflexión, quiero establecer mis intenciones para el mañana que se avecina. Te pido que me guíes en cada paso, que ilumines mi camino con sabiduría y claridad. Deseo ser una luz en la vida de aquellos que me rodean, que mis palabras y acciones reflejen amor y comprensión. Que cada encuentro que tengas sea una oportunidad para sembrar bondad y empatía, y que mi corazón esté abierto a escuchar y aprender de los demás. Te imploro, Señor, que me ayudes a ser más paciente en los momentos de prueba y más amable en mis interacciones. Que pueda encontrar la belleza en lo cotidiano y apreciar los pequeños momentos que a menudo pasan desapercibidos. Anhelo que me des la fortaleza para enfrentar los desafíos que se presenten y la determinación para seguir adelante incluso cuando el camino se torne difícil. Quiero que mis intenciones se alineen con un propósito mayor, que mis acciones contribuyan a un mundo más justo y compasivo. Ayúdame a cultivar la gratitud en mi corazón, reconociendo cada bendición que me has otorgado y cada lección que la vida me ha enseñado. Al mirar hacia el mañana, deseo que mi mente esté enfocada en lo positivo, que cada nuevo día sea una oportunidad para crecer y mejorar. Que pueda ser un reflejo de tu amor en este mundo, y que mis sueños y aspiraciones se alineen con tu divina voluntad. Concluyo esta oración, confiando en que, con tu guía, cada nuevo amanecer traiga consigo la promesa de un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Amén.